Pasada la una de la tarde del 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, muere uno de los más grandes hombres que conoció el mundo, el forjador y protagonista de la independencia de América Latina, nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Hoy cuando se conmemoran 185 años de su muerte, son muchos los recuerdos plasmados en la memoria de los venezolanos y latinoamericanos, su histórica y heroica lucha por la libertad, justicia e igualdad de los pueblos. Sigue viva en cada uno de los hombres y mujeres que lo dan todo por la construcción de la patria que siempre anheló el libertador. Hablar de Simón Bolívar es hacer referencia a un legado de historia, lucha inagotable, libertad y justicia para el pueblo. Tanto en vida como luego de su partida física, el padre de la patria recibe innumerables reconocimientos al mérito por su obra, su entrega absoluta por una América unida, libre, soberana e independiente. Legado e ideario que siglos después reivindica el comandante supremo Hugo Chávez, quien logra germinar la semilla del sentir patriótico en el pueblo venezolano con la llegada de la revolución bolivariana, que surge justamente para materializar el sueño de Bolívar y de los libertadores que junto a él lucharon por una tierra libre del yugo tirano que condena a los pueblos a la miseria. En esa herencia libertaria de Bolívar y Chávez, la que hoy el pueblo venezolano defiende como el bien más preciado, la independencia nacional, legado de dos grandes hombres que parió América, para recordar que debemos consolidar la unión, integración, solidaridad y hermandad, garantizando así la máxima felicidad posible a las generaciones futuras. Simón Bolívar vive en el alma, tensamiento y corazón de un pueblo que despertó para defender la soberanía y autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela y de las hermanas naciones de América Latina y el Caribe porque 200 años después de nuestra independencia, el continente consolida la patria grande, el mayor sueño del padre de la patria. En Huarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia.